¿Cómo se llama el escándalo? No lo sé, todavía siempre se decide a minutos antes del estreno. Yo soy Kelly y me encanta la fiesta de carnaval. Potasio. Muy bueno. Potasio con arroz blanco. Potasio. Nadine, ¿cómo festejas tu carnaval? Con harto huevo, nada más. ¡La gringuita! Lo mejor que hubiera hecho día de hoy es a nadie espantando gallinas. Aquí vemos a nuestra querida contadora de touché. Espantapollitos. ¿Nos dos tres juegan carnaval? No. El micro salió volando. En este momento está el mismo. ¡Para! ¿Qué? ¡Para! ¡Ah, para! En Venezuela, por lo general, te distrazas en carnaval. Solo Brasil. ¿Ya? En Brasil, pero en Venezuela. Acá nos echamos hasta los huevos. ¡Qué grosero! ¡Hicimos los dos a la vez! ¡Sí! ¡Es huevísimo! Bueno, pues vamos a carnaval. Nos ponemos todo lo que se ve. Huevo, harina, agua. Hacemos un charco. Con la carioja, cachote en la cara, pintura. Ese no es tu tono de base, bebé. ¡Qué banca! ¡No ayudan! ¿A ti también te pusieron harina? Sí, sí, harina. ¿Más papel, por favor? Esa era el quinto rollo. Esa es la actitud de la borracha. ¡Hola, chicos! Yo soy Camila Mancero. Espero que hayan disfrutado el sketch Fiestas de Carnaval. No olvidar comentar cómo festejas tú el carnaval en tu país. No te olvides también de darle like, de suscribirte al canal si no lo has hecho. Ponga en los comentarios todo lo que te pareció. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Daniel Páez Ceballos. Nadie.dice. Camilacami.dionbajo. ¡Y disfruten al máximo! ¡Camila Carnaval! ¡Que viva! Ey, chicos, les saluda Quinto con K. Perdón, digo, Dani con K. No. ¡Va! ¿Qué me está pasando? Ah, sí, es que estoy bastante nervioso porque hoy día tengo una cita. Pero no me podía ir sin antes leer el comentario de Wilmer Camacho en el sketch Cita en Autocine, que dice, En pocas palabras, el men es un simp. Simp. Chicos, ¿ustedes saben qué es simp? Mmm, ¿qué significa? Bueno, bueno, no puedo atrasarme. No se olviden de que para formar parte de la comunidad más chévere, tienen que darle click aquí. No tienen con quién pasar San Valentín. Pues denle un click acá, van a encontrar unos videos buenísimos para que vean de lo que se pierden. No se olviden también de dejarme en la cajita de comentarios que significa sin i. ¡Carajo, Dani! ¡Apúrate que vas tarde a la cita con el proctólogo! ¡Que sí, mamá! ¡Ya voy! ¡Levanta, quedó! Bueno, bueno, chao, que me atraso. ¡Muchas mierda, ya te voy a ver!